Este es el Melodious Blackbird. Es diferente de otros Blackbirds por el color del ojo. Tiene ojo negro. Hay otros Blackbirds aquí con ojo amarillo y ojo rojo. A ver si canta. Se llama Melodious Blackbird en inglés. En español es el tordo cantor. Ahí hay uno cantando. Otro cantando. Escuchamos un momento. Así es típico su manera de cantar.